Hola amores, yo soy Mayaden de Besa y bienvenidos un día más a mi canal Hoy se viene un vídeo y yo no sé cómo va a salir esto sinceramente, ¿vale? Bueno, me estoy maquillando, ¿vale? Me voy a ir echando la crema mientras os cuento Básicamente me han invitado a un evento aquí en Bilbao de una tienda de ropa No sé si la conocéis, se llama Scoofers Y es un evento, la inauguración del pop-up Entonces, estoy nerviosa, me encuentro atacada, no puedo más Siempre mi emoticono es de Smile, pero ahora no No entiendo nada, no sé cómo he acabado en un evento con gente famosa en redes O conocida en redes sociales Y yo voy a ir más sola que la una porque solo podemos entrar los que tienen pase el jueves Luego viernes, sábado y domingo sí que es verdad que ya pueden entrar las personas de la calle que no tienen invitación Ahora me voy a echar un poquito de crema de sol Y sinceramente no he sabido lo que ponerme hasta ahora mismo Que luego os voy a enseñar un poquito el outfit Y voy a intentar grabar todo lo que pueda del evento Sí que es verdad que al final tengo que grabar también contenido para Instagram Contenido para TikTok Entonces, me he echado mucha Bueno, da igual Tengo que repartirme un poco el contenido en las diferentes plataformas Porque no es lo mismo grabar para YouTube que lo grabo en horizontal Y se graban otro tipo de vídeos, otro tipo de clips Que grabar en TikTok que son clips mucho más cortitos Y más rápidos y más yendo al grano Entonces, como tengo que grabar tantas cosas, no sé lo que voy a poder grabar y lo que no Espero que os guste mucho el vídeo igualmente Así que vamos a empezar a maquillarnos Yo sé que hoy no es un día para ponerme a experimentar maquillajes Pero evidentemente, pues bueno, Mayra no se puede quedar quieta Va a experimentar, va a salir fatal Vale, no, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar con lo de siempre La huertura y maquillaje, ¿vale? Nos lo echamos como por... Hoy me voy a echar mucho aquí porque me voy a decir sombras Por aquí, lo que tenemos por aquí Bigote Otro moflete Aquí abajo Nariz Frente Debajo las cejas Y lo que sobra, pues un poquito por... Sobre todo por la ojerita Tengo que comprar un corrector Lo difuminamos ¿Con qué? Con esta esponjita de aquí Entonces, a toquecitos te vas dando... Ojeras de aquí hacia arriba No se ve diferencia ninguna Una vez tenemos implantado lo que viene siendo el corrector Vamos a proceder a... Mi experimento ¿Vale? Entonces Cogemos esto En fin Procedemos a coger y a ponerlo Un poquito Más abajo de... El par para subirlo para arriba Para acá, tal Vale Esto va a salir fatal Pero... Bueno... Lo que hemos venido Un poquito Lo que viene siendo a jugar Es que esto no va a salir absolutamente nada bien Es que no va a salir absolutamente nada bien En fin ¡Ay! Cojo esta paletita de aquí ¡Ay! ¡Qué mal va a salir! ¡Qué mal va a salir! Y cojo una brocha ¿Vale? Y yo me voy a poner primero este colorcito por aquí Marrón Quitamos exceso Y comenzamos a hacer circulitos ¿Vale? Circulito por aquí Circulito por allá Circulito por aquí Circulito por allá Entonces, una vez está un poquito marrón ¿Vale? ¿Veis? Un poquito de diferencia Es que no hay mucha luz ¡Ay! Dije la última vez que iba a hacer mi... Este en el... En mi habitación Bueno, no pasa nada Me he hecho un poquito más Un poquito más Va a salir muy mal esto No pasa nada En verdad no pasa nada, ¿verdad? Ahora, pues yo me voy a hacer mi... Lo que viene siendo super eyeliner ¿Qué pasa? Que tengas un problema Porque yo nunca me he hecho el eyeliner así ¿Vale? Tiene que ser desde aquí ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Para qué experimentaré? ¿Para qué? Si es que soy un desastre con patas Vale, me he echado la sombra Como blanquita por la parte de dentro Y me veo feísima Hostia, espero, por favor Voy a confiar en el proceso Pero es que me veo feísima De verdad, hostia No puedo más Vale, voy a coger Una sombra marroncita Y me voy a difuminar El eyeliner ¡Uf! ¡Qué mal me va a salir, por Dios! Santo cielo bendito ¿Por qué me pasarán estas cosas a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí Es que yo creo que ya está bastante difuminado ¿No? Es que madre mía Me va a salir horriblemente fatal Fatal No pasa nada No pasa nada Peores cosas pueden pasar en esta vida, ¿verdad? De momento vamos así Sinceramente va a ocurrir una desgracia Me voy a quitar esto Y rézale a alguien Porque ¡Ay, Dios! Es que me he hecho muy larga la línea ¿No? O sea, no está mal Me gusta Me gusta O sea No queda del todo mal ¿Sabéis? No sé Es diferente A lo que yo normalmente me suelo hacer ¿Vale? Pero bueno Sigamos confiando en el proceso Hemos hecho lo mismo En la parte de aquí Entonces ahora vamos a hacer lo mismo Vamos a coger el eyeliner De verdad, no puedo más Y vamos a Desde aquí O algo así ¿Vale? ¡Qué desastre! A ver, estoy entrando en pánico Tengo literalmente ganas de llorar O sea, no va en broma O sea Si fuese en broma Lo diría Pero es que no va en broma ¿Vale? O sea Tengo literalmente ganas de llorar Me veo feísima Pero feísima ¿Cómo lo digo? Feísima Es feísima Quiero que quede aquí constancia De que me veía De que me veo fea La No me gusta No me gusta Como me ha quedado El maquillaje No sé qué hacer He decidido Que voy a seguir confiando en el proceso Sinceramente Porque Considero Y creo Que puede quedar bien ¿Vale? O sea He vivido un momento De crisis De crisis Uy De verdad que desastre De crisis Pero crisis real En plan No sé si me veis De querer quitarmelo Directamente En plan De querer Hacer así Y borrármelo todo Pero Me voy a tranquilizar Voy a pensar en positivo Y Vamos A seguir ¿Vale? Voy a coger Esto ¿Vale? Que es para rizarse las pestañas Entonces No sé por qué Esto Vale Pues nada No porque se me ha roto No hace O sea No las levanta Me parece Un despropósito Voy a intentar hacer así Y a ver si levantan Pero es que No Es como que se ha Roto un muelle O no sé qué ha pasado Aquí Qué mal me está saliendo Todo el maquillaje Vamos a intentar Echarnos el rímel Sin eso Básicamente Estoy Haciendo así Y Para arriba Estoy intentando Rizármelas Como puedo Aunque Pues sé Que sin El rizador Rizar Es bastante complicado Pero bueno No perdemos la esperanza Después de todas las desgracias Que nos acaban de pasar Haciéndonos el maquillaje He de decir Que de momento Es como que Antes Cuando he dicho Que no me gustaba Maquillaje Es que había entrado en bucle Un poquito Entonces No me disgusta De El todo ¿Vale? Quiero dejar claro eso Tampoco Voy a empezar En plan Dramatismo ¿Vale? Es que quiero ir tan bien Que al final Cuanto mejor quiero ir Peor lo hago ¿Vale? Entonces Sin drama Vamos a seguir ¿Vale? Depilándome las cejas Ha ocurrido una desgracia Y yo utilizo Como unas tijeras Pepeñitas ¿No? Entonces yo hago así Y me he cortado un poquito La Pestaña No se nota casi O sea No se nota nada Pero cuando yo me doy el rimel Sí que me noto Un pelín Un pelín Un pelín Más cortas Y estoy un poquito Triste ¿Vale? No se nota mucho Pero bueno Para sumar a la desgracia Que está ocurriendo En este make up Pues bueno Te cuento esto De momento me voy a dejar así Las pestañitas Y listo ¿Vale? Ahora me voy a echar El contouring Que me lo quiero hacer bien hoy Pero es que no No sé No voy a saber No voy a saber hacérmelo Porque mi cara Como es redonda A ver Hay muchos diferentes Tipos de cara ¿Vale? Hay cara cuadrada Cara triangular Cara redonda Yo tengo la cara redonda Aún así Es como que no encuentro Todavía la forma de mi cara Llevo No sé cuántos años Maquillándome Intentando Encontrar la forma de mi cara Y es que Es como que Creo que El contouring Es como ahí ¿Vale? En mi cara Creo que es ahí Ahora Yo lo difuminaría Tipo Así Entonces Hago lo mismo aquí ¿Ves? Este lado Es como que me cuesta Y haciendo así Tampoco lo noto Me cuesta mucho más Encontrar aquí Para hacerme el contouring Pero bueno No pasa nada ¿Veis? Este lado Está más Mejor que este O sea Entonces Me lo difumino Por aquí Todo el mundo se lo hace Y yo creo Y queda muy bonito Vamos a dejarlo así ¿Vale? Ahora me voy a hacer algo Que nunca me suelo hacer ¿Vale? Pero bueno Hoy Es especial Así que Voy a coger Una sombrita negra O sea Negra No marrón Oscura No Con uno más finito Y me voy a hacer Tipo A ver Yo no tengo muy La nariz Muy Muy grande ¿Vale? O sea Más bien la tengo pequeñita Pero sí que es verdad Que pues hoy Me apetece probar Que es esto Que se hace la gente Aquí ¿Sabes? Como que te estrecha La nariz Yo no lo veo ¿Vale? Igual algo hace Pero yo No lo veo Bueno Me lo difumino así Con el dedo Porque La verdad Madre mía Estropicio lo he hecho Espérate Me voy a abarcar un poco La mandíbula Pues yo que sé Porque supuestamente Son trucos Para hacer como la cara Un pelín Más finita Un pelín Tampoco Vale Me lo he marcado demasiado ¿Veis? ¿Veis lo que pasa? Cuando se muerque demasiado Que queda súper artificial Entonces me lo Difumino otra vez un poquito Y listo Vale Un poquito hacia abajo Y por aquí Vale Vamos a por el colorete Exceso Y Pum 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 ¿Vale? O sea Esto como Hacia En vez de Hacia abajo Hacia Arriba ¿Vale? Algo Tipo Así Y Como no es suficiente Porque uno es una Peinca Que Utiliza muchísimo colorete Porque yo utilizo muchísimo Muchísimo colorete Porque Me parece Que queda muy bonito Entonces Pues Como queda muy bonito Y Yo pienso que mi cara es un lienzo Pues ¿Ves? Me he pasado 35.000 Pues 200 pueblos ¿No? Pero bueno No pasa nada Difuminamos un poquito más Esto Porque queda un poco Rarito ¿Vale? Así Y esto por aquí ¿Vale? Este ha quedado mejor Mira Me gusta más el eyeliner De este Me gusta más La cara Aquí Es que Yo Mira de verdad No puedo más Iluminador Que Sinceramente Te voy a engañar yo a ti No Me voy a echar 35.200 kilos ¿Vale? O sea ¿Sabes lo que son 200.300 kilos? Pues eso es lo que me estoy echando Es que no sé si lo estás viendo brillar Mi nariz He hecho por aquí Y por aquí Estoy brillando con highlighter ¿No lo ves? Mira, mira, mira El torso Mira, ya tengo Un poco de highlighter Con el colorete Pero mira, hija No es suficientemente brillo Otra cosa que he visto yo mucho en TikTok Es que la gente Se hace esto de las cejas ¿Vale? Pero Tengo A ver La gente se pinta mucho las cejas Yo tengo las cejas negras como un tizón Sinceramente O sea Mi madre siempre me lo dice Tienes las cejas negrísimas Entonces No sé si pintar Vamos a hacer la prueba Que voy bien de tiempo Si no me gusta Me lo quito y ya está Pero No sé si hacer la prueba Venga Voy a hacer la prueba Voy a coger este Lápiz de aquí Negro de mi madre Y voy a pintar un poquito Esta brochita De aquí ¿Vale? Entonces Yo cojo Y Madre mía Estoy haciendo algo Madre mía Madre mía Es como que me peino Pelito a pelito ¿Vale? Que no es pelito a pelito La gente dice eso Pero yo no tengo ni idea Es que no me gusta que me quede la ceja muy negra Tampoco ¿Sabéis? O sea Y mira que mi ceja es negra Ya de por sí Por eso No me gusta que me quede mucho más No sé cómo ha quedado Es bastante sencillito Dentro de lo que Podría haber sido Me he hecho un maquillaje bastante sencillito Espero que os haya gustado mucho Y faltan los labios Que no sé de qué color me los voy a poner Me voy a repasar las Estas y me voy a hacer unas pequitas Ha tomado culo Qué horror Me había comprado esto A ganármela en el niente Pero es que no se pega O sea Pues nada Una cosa menos que me llevo Para el peinado que me quiero hacer ¿Vale? Me he recogido el Flequillo Le voy a poner como Una gomita No sé si una gomita Bueno Una pinza Tracata Dos cosas que me voy a hacer Una Dos moños ¿Vale? Me voy a hacer dos moños Y me voy a coger No sé si soltarme esto de aquí Es que no sé si soltármelo No sé si soltármelo o no ¿Vale? Porque esto quedaría como así Y luego moñito arriba Pero no sé si queda No sé Vale Me lo voy a dejar ¿Vale? Entonces Me he cogido estas gomitas En el bazar de debajo De mi casa De hecho Más o menos Así Pero una vez que me he hecho Me voy a echar bien Escojo esto Vale ¿Veis que está esto en gomita? Aunque parece No sé ¿Qué parece? Bueno Pues lo peinamos Y lo echamos Hacia atrás Ahora que lo hemos soltado Tiramos Hacia atrás Y hacia arriba Y La volvemos a coger Y nos la volvemos a hacer Pum 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 Todo lo que podamos Hacia Atrás Vale Aquí ha ocurrido una desgracia En esta parte de aquí abajo Mierda La hemos liado otra vez Vale Así ¿Vale? Así Vamos a poner como unas Dos Tres O cuatro gomas Si nos Si no se nos va a Soltar Vale De momento Así ¿Vale? ¿Veis lo que pasa? Que si aflojo así Es como que se me va todo ¿Sabéis? Vale Y ahora Vuelvo a coger Otra gomita Y me hago lo mismo Enrollas Uy Y Una mano aquí Y Pum Sujetas el primer nudo Pum Sujetas el segundo Y así Todo el rato Todo el rato Sigues haciendo el nudo Pum Hasta aquí Llega un momento en el que ya tienes Más o menos Así Algo así Yo creo que no me ha quedado mal Sí que es verdad que igual me he recogido mucho pelo Pero bueno Mira me da igual La verdad sinceramente Ahora Me voy a alisar Lo que estoy siendo La raíz Y Creo que me voy a rizar El resto Yo me veo bien No sé por qué me he puesto esto Pero no me queda mal ¿O qué? Es falso O sea hay un partido De la Letra y de Bilbao Contra el Barcelona Y esto está Está petado O sea es que Es imposible No Tengo que grabar algo Bueno pues nada Me estaba viendo Medio Bilbao No pasa nada Hola amores Mirad Tengo que grabar Aquí Y Y os enseño Hola amores Acabo de salir De grabar Y me estoy dirigiendo A lo que viene siendo el evento ¿Vale? Estoy un poco perdida Porque no tengo ni idea Ni de dónde es Ni de absolutamente nada Pero bueno Voy con el Google Maps Estoy atacada perdida No sé qué voy a hacer Cuando llegue O sea Es que no puedo No puedo O sea Esto también es la realidad ¿Vale? Es mi primer evento Y voy cagada Encima he entrado Y huele a hamburguesa O sea literalmente Huele a hamburguesa En fin En fin No puedo Amores No puedo más No puedo más No puedo más Amores Para que os haya podido grabar Pero es que estoy muerta O sea En fin No puedo más No puedo más Amores Amores Para colmo Está empezando a llover O sea Se me veo rosa Ahora igual lejos Vale Me voy a casa Con mi hamburguesa Y nada Amores No sé Cómo ha quedado el vídeo De corto De largo No lo sé No tengo ni idea Pero nada Nos vemos Muy muy pronto Y espero que me convenguéis A muchos eventos más Que seguro Seguro Ya sabéis Nos vemos Muy pronto Vale Hasta me pillo el chaparrón Estoy Empapada De repente Se ha puesto a llover Muchísimo O sea Ha sido increíble O sea Era un evento Donde había un montón de gente Había ropa Había Para hacer tatuajes Había Ambruesas Había De vida Había DJ O sea Ha sido una locura Una Maldita Locura Nunca estoy en una venta Y la verdad que Estoy Muy feliz De haber podido ir a uno Y nada Amores Hasta aquí el vídeo de hoy Y esto ya hago todo Ya os contaré más por Instagram Mua